Realmente fui inspirada desde una sensación, desde que yo dije, siento que es el momento para hacer una canción así. Y hoy en día digo, tengo mucho para decir, tengo mucho por lo que pasé, que atravesé y lo que me costó y un montón de cosas como para decir verdades en esta canción, ¿entendés? Porque no voy a hablar si no me pasó. En esta canción, el personaje principal claramente es la nena de Argentina, que bueno, es como ese alter ego que yo tengo, es quien se sube arriba de los escenarios, es quien a veces escribe las canciones, como esa personalidad mía más fuerte, más empoderada, más confiada. Yo quería básicamente que describiera eso, ¿viste? La fuerza de ella y también todos los obstáculos que tuve que atravesar, sobrepasé eso y hoy en día no hay nada que me pueda derrumbar. Cuando yo llego todo mudo, como en la biblioteca, conmigo cualquiera de esos santos peca, se hacen los piolas y no levantan ni sospecha, la lengua larga pero muy corta la mecha. Quería que también hubiera muchas palabras argentinas, muchas referencias argentinas, frases que nosotros decimos, como por ejemplo, la lengua larga pero muy corta la mecha, se hacen los piolas y no levantan ni sospecha, todas esas frases son full argentinas y me encanta que estén en el coro. Se fue internacional la nena de Argentina, me escucha y se le sube la bilirrubina, sonando en la disco en el barrio en la oficina y en cada coche retomando la bocina. Me pasa de estar en Capital Federal, en el lugar más cheto y paso un auto, un Mercedes, escuchando mi música. No sé, me pasa de estar en mi barrio, en Quilmes, lo mismo. O sea, por todos lados, eso es lo que me gusta y eso es algo que realmente me enternece mucho, como que no es que mi música es solo escuchada por ciertas personas, la escucha todo el mundo. Creo que eso ya está mucho en uno, ¿viste? Uno tiene su flow, uno tiene su identidad, su personalidad y el sello que le pone a cada canción, su impronta. Entonces, fue como eso, como que la misma pista me está pidiendo que la aparta, que la haga mierda con tu flow, con tu personalidad, con tu identidad, volcala sobre mí, ¿entendés? Entonces, como que la pista me lo está pidiendo. Sí, esa tacheta, esa barra. Fue literalmente llevado a, ¿viste? Que a veces pasas por edificios, por casas, que dices, cuidado, peligro de derrumbe. Bueno, como que en esta casa, en este proyecto, en este equipo, en esta carrera, no hay peligro de derrumbe. Es como que no importa cuántas veces hayan intentado como tirarnos o darnos la mala o el hate o todo, nos mantenemos fuertes porque las bases están fuertes, como las bases de una casa, ¿viste? Eso es lo más importante. Si sueno y olos se activan, la cadera poniéndose agresiva, mis perros te dejan terapia intensiva, lo pongo loco y no soy sativa. O sea, si bien tengo mi lado muy dramático y melancólico, también me encanta mucho el perreo, me encanta, no sé, me encanta el ambiente de la fiesta y me gusta saber que mis canciones están presentes en una fiesta y que alguien se pegó la borrachera de su vida con mi canción, ¿entendés? Me gusta mucho eso. Me gusta mucho ese, cuando se genera ese ambiente de perreo pegado, de sudor, de la disco, de la oscuridad, la penumbra, de ahí como todo muy atracción sexual, muchos cuerpos pegados. Me gusta mucho eso y me gusta mucho hablar de eso. Esto es pa' que los gocen, rocen, subiendo el calor, estamos sacudiendo el pelo, pa' que los reboten, choquen, acá no hay pudor, esta gata tan en celo, hasta va junto a las poses, tantas poses que parecemos modelos, acá todos se desconocen, mientras que el sudor está chorreando por el suelo, sué, 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 suelo, sué, 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 suelo. Bueno, esto lo inspiró que siempre tuve ganas de meterle a una canción que sea full dembow y nada, y hace tiempo también quería pegar, que ya lo hice en automático, pero un cambio de ritmo, pero que cambia dembow, que cambia más rápido y ahí meterle rapeadita. Entonces, en el outro hicimos eso, se empieza a poner más dembow el beat y también se empieza a pichear mi voz. Y está buenísima, porque es un tema para seguir perreándolo, no para que corte en seco. Entonces, va ahí, de a poco, de a poco, de a poco, te dejan el mejor mood y termina. Yo siento que recibí en tanta cantidad un montón de cosas feas, que nada, llega un punto que ya te resbalan, o sea, que ya escuchaste todo lo que te han dicho. Y a veces vos misma te decís cosas peores que las que te dicen. O te haces fuerte o dejas que todo eso te venza, ¿viste? Y es como pensar, trabajamos tanto para llegar hasta acá que voy a dejar que esto me derrumbe ahora, que estoy, no sé, que estoy consiguiéndolo. Es tipo, no, tipo, eso no me incumbe. Lo que digan los demás de mí no me tiene que importar. Yo no tengo que esforzarme por caerle bien a nadie. Y.